PRO 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 Estar en la universidad es una cosa de locos Estar en la universidad es una fiesta de monos Doce años en la medicina, terminar limpiando una oficina Estar en la universidad es una cosa de locos Loco de estar en la universidad es una fiesta de monos Derecho y arquitectura, terminas en una locura No logras encontrar trabajo, sirve muy poco ser profesional Las cosas no han salido mal, me raya esta universidad Oh, 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 oh Estar en la universidad es una fiesta de monos No entiendes lo que estás haciendo Las chicas sí que quitan tiempo Estar en la universidad es una cosa de locos Estar en la universidad es una fiesta de monos Los líos con los policías son como el pan de cada día No logras encontrar trabajo, sirve muy poco ser profesional Las cosas me han salido mal, me raya esta universidad Oh, 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 cosa de locos, con tanto esfuerzo ingresaste Oh, 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 cosa de locos, y ahora ya te reventaste Cosa de locos, exámenes llenos de trucos La chera, chitres y los buchos Cosa de locos, ingresas luego del colegio Las juegas sí que te hacen viejo estando en la universidad Oh, 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 cosa de locos Oh, 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 cosa de locos Oh, 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 cosas de locos Oh, 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 cosas de locos Oh 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 ¡Gracias!